¡Suscríbete al canal! Mami, yo lo que quiero es que... Que lo mueva, 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 que lo mueva. Dale mami chula que yo quiero que... Que lo mueva, 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 que lo mueva. Dale mami chula que yo quiero que... No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es música para dar. Si así tú me quieres, lo podemos hacer Pero si no quieres, solamente quiero que Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva Dale mami chula que yo quiero que Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva Dale mami chula que yo quiero que Yo tengo las sustancias que te dejen pánico Lo tuyo y lo mío es algo orgánico, te me exporto a lo mágico Por eso de turista soy el único A quien tú se lo das En que tengas el pelo púbico Púbico A todos esos palomos que te chatean Tratan pero no te galopean Solo balbucean Privando en tigres pa' que lo vean Por eso es que en la calle no nos quedan Y no tienen dinero Solo son aguajeros Privando en bacano Pero no tienen grano No tienen dinero Solo son aguajeros Privando en bacano Pero no tienen grano Que lo muevas, que lo muevas Que lo muevas, que lo muevas Que lo muevas, que lo muevas Dale mami chula que yo quiero que Que lo muevas, que lo muevas Que lo muevas, que lo muevas Que lo muevas, que lo muevas Dale mami chula que yo quiero que No tienen dinero Solo son aguajeros Privando en bacano Pero no tienen grano No tienen dinero Solo son aguajeros Privando en bacano Pero no tienen grano No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es música para dar. Si así tú me quieres lo podemos hacer, pero si no quieres solamente quiero que... Que lo mueva, 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 que lo mueva. Dale mami chula que yo quiero que... Que lo mueva, 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 que lo mueva. Dale mami chula que yo quiero que... Ajá, J-Dal, que lo que es, el níquel, los técnicos produciendo, que lo que es, tú sabes, aves, estamos metiendo mano. El rey del viejo continente, ya lo saben, ustedes lo saben ya. J-Dal, que lo mueva. Olmo, que lo, que es. J-Dal. Yeah, 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 yeah. J-Dal, que lo mueva. J-Dal.